Ay señor caballera, vengo huyendo de la sierra Porque ayer maté a un mayor que destruyó mi parcela No tuve otra alternativa, puse de por medio tierra Desde luego si se puede que me venda un buen caballo Quiero que me haga el favor, es que vengo denunciado Y por eso me persigue, pelotón de soldados No se preocupe compita, hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos, yo también tengo mi historia Y como hombre le regalo mi caballo y mi pistola Tengo esta bolsa de tiros Y mi borda de barranco Ahí le va también mi cuerno Que siempre ha dado en el blanco No le ha temido al gobierno Que está curado de espanto Perro nunca come perro Así lo dice el refrán Hoy por ti, después por mí Mañana Dios lo dirá No quiero saber su nombre Y menos pa' donde va Se busca por Culiacán Y por toda la región Al temible Juan Corona El que les mató al mayor Y se regresó a la sierra Por su mejor protección Oh, 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 oh Oh, 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 oh La brota de corazón Mekte yo Gracias.